Música 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 Para mujeres con la mano del tío Con la mano del tío con la boca y para arriba con la mano del tío con la boca y para arriba con el tío ¡Pillito! Afechado por el perro dejo ¡Aplígale la redón! ¡Ateca! ¡Ahhh! Eso es, papo ¡No, no! ¡Pegar Kike!